para revisar temperaturas máximas y mínimas en Jalisco para este 9 de marzo, que es lo que nos dice el Servicio Meteorológico Nacional. Lo estamos viendo en estos momentos al norte, la temperatura estará oscilando entre los 31 y 33 grados centígrados como máxima, la mínima entre los 10 y los 12. Si nos vamos a los municipios del sur de Jalisco, 27 la máxima, la mínima de 11, y en el centro, en la zona metropolitana de Guadalajara, los grados máximos serán hasta 30, entre 28 y 30, y los mínimos de entre 11 y 13 grados centígrados. En los altos de Jalisco, 24 la máxima, entre los 24 y 26, y la temperatura mínima entre los 10 y 12 grados centígrados. Y para todos aquellos que nos sintonizan en la costa de Jalisco, 24 la temperatura máxima y la mínima de 17 grados centígrados. Ahora vamos a revisar pues cómo se encuentran algunas zonas por el tráfico a las 6 de la mañana con 48 minutos, gracias a la aplicación Google Maps. Lo vamos a ver en estos momentos, diciéndole por favor.